antes que nada decir gracias a dios por este nuevo día por todas las cosas que él ha hecho por todas las cosas que él permite y sin más continúen mirando este vídeo buenos días soy paul santacruz exactamente son cuarto para las seis creo que estoy un poco tarde voy a ver como si están aquí en kotakachi en el parque cogiendo los famositos gatos que vamos a ver y qué tal nos va hasta luego creo que está muy tarde no hay nadie aquí no ha habido nada ahora estoy de regreso voy a buscar en otro lado ahí parece que están dos buenos días donde estamos cayendo en el sol de las cuatro desde las cuatro como estaba lluviendo salía más temprano más después y estaba bastante gente bastante arriba todavía quedaron de las cuatro de la mañana que estoy muy tarde yendo a verles pero hice una toma con todo voy a regresar a ver luego bueno sigo bajando estoy yéndome al sol de pasando ahorita por el cementerio parece creo que hay personas ya voy a voy a cruzarme a ver qué dicen buenos días buenos días buenos días vienen cogiendo cachito estoy grabando un videíto lo que están cogiendo puedo tomarle sí solo eso nomás no no hay problema desde qué hora salieron a coger ah porque se que ha salido a través de las cuatro dice los en el estado de la gente ya llegamos y ya llegamos y ya llegamos y ya llegamos y ya llegamos ah ya 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 gracias bueno dice que están desde las cuatro así que me levanté muy tarde con todo voy a ver bueno sigo de subidas del sol ya mérito llego ya mérito buenos días buenos días están cogiendo cachitos qué tal es fue la cosecha está bien está bien usted cogió y desde qué hora salieron a coger cuatro para cinco cuatro para cinco se han madrugado y a las cinco y media saliendo a ver porque las otras personas salen ya las dos de la mañana dos de la mañana pero creo que estaba lluviendo a esas horas y donde sabe volar más puestos hay y ustedes por dónde cogieron en el estadio ah en el estadio otros creo que cogen acá en el terreno no es cierto bueno ahora preparadlo no es cierto ya eso nomás es muchas gracias buen día como escucharon dicen desde las dos de la mañana así que vamos a ver qué pasa ya estoy casi llegando al sol estoy ahorita en la parada donde cogen los turnos acá en los buses de catacachi 6 de julio y catacachi obviamente y nada ya parece que están alzándose de todo y ya estoy muy de día vamos a ver qué hay más adelante he llegado al sol bueno en este terreno de aquí saben coger hasta donde me dijeron pero parece que ya no hay ya más caro no hay nadie sí me ha levantado muy muy tarde allá están unas dos personitas voy a ver no hay un par de masas las piernas las piernas con franf churitos mejor aunque sea por caldo sí y abuelo sí algunos días se fuertes ya se fuertes Churritos Ah, ¿serio que ha sabido saber así? Churros Churuminos Churuminos Ah, ya las ha pelado Los cachitos ya Bien rico con tostado Sí, rico es Por eso bajamos Bueno, solo Churritos lo encuentro Bueno, me voy nomás Ah, gracias hasta luego, ¿no? Pues vaya bien Bueno, ya me voy nomás Llegué muy tarde y solo alcanza a coger Algunitos churritos, quedaron cojiendo Gracias con todo por ver este video Espero que haya sido de agrado Y bueno, pueden suscribirse a mi canal Puedo subir videos, como les dije en algún momento Variados Los temas que pueda abarcar Eso esta vez fue aprovechando de aquí En Cotacachi Donde soy, Pau Santa Cruz Saludos y gracias, hasta luego